No sé lo que pasó el día en que te vi Algo raro sentí, que invadió mi querer Te lo juro mujer, que solo pienso en ti Necesito tu amor, para ser muy feliz No sé lo que pasó el día en que te vi Algo raro sentí, que invadió mi querer Te lo juro mujer, que solo pienso en ti Necesito tu amor, para ser muy feliz Te prometo un hogar, todo lleno de amor Si algo quieres desear, no haces más que pedir Que por ti soy capaz de hacer las estrellas bajar Solo resta decir que el amor que te doy es sincero y leal Que por ti soy capaz de hacer las estrellas bajar Solo resta decir que el amor que te doy es sincero y leal No sé lo que pasó el día en que te vi Algo raro sentí, que invadió mi querer Te lo juro mujer, que solo pienso en ti Necesito tu amor, para ser muy feliz Yo no sé lo que pasó el día en que te vi Algo raro sentí, que invadió mi querer Te lo juro mujer, que solo pienso en ti Necesito tu amor, para ser muy feliz Te prometo un hogar, todo lleno de amor Si algo quieres desear, no haces más que pedir Que por ti soy capaz de hacer las estrellas bajar Solo resta decir que el amor que te doy es sincero y leal Que por ti soy capaz de hacer las estrellas bajar Solo resta decir que el amor que te doy es sincero y leal Es sincero y leal Es sincero y leal